El famoso Tetris para Mega Drive, la famosa adaptación que, inmediatamente después de salir, se consideró no oficial ya que Nintendo hizo valer sus derechos de exclusividad para consolas y tuvo que retirarse del mercado. El famoso port que se vende por muchísimo dinero en Ebay, firmado por el mismísimo creador, Alexei Pajinov. Bueno, pues este no es una ROM de dicha copia, porque en 1988 Sega lanzó su propia recreativa de Tetris y el juego incluido en la Mega Drive Mini es un port de dicha recreativa. Dicen que más grande, más variada y mejor, pero eso habrá que verlo. Y hasta aquí los 42 motivos para comprar una Mega Drive Mini. Hacer esta serie ha sido una locura fantástica en la que he aprendido muchas, muchísimas cosas nuevas que desconocía. Pero es por eso que me encanta hacer vídeos para YouTube, para descubrir cosas nuevas de la historia de una industria que me apasiona. ¿Te vas a comprar una Mega Drive Mini? ¿No? Déjame un comentario aquí abajo explicando el porqué. Y recuerda que puedes volver a ver esta lista de 42 razones para comprar una Mega Drive Mini o saber más de la historia del videojuego a través de la serie Va de Retro.